Vamos a hablar de lo que acontece en los últimos minutos, un percance vial acaba de suceder en el kilómetro 61 de la ruta que conduce de Escuintla hasta Siquinala, ya se menciona que Provial está atendiendo este percance vial en el kilómetro 61.5, esta es la CA2 Occidente, este es el carril que va hacia el sur que conduce de Escuintla hacia Siquinala. Se menciona de una triple colisión que involucra a un trailer, un vehículo de transporte pesado, un camión y una panel, esto está ocasionando el traslado de una persona hacia un centro asistencial, está con múltiples heridas, solamente se menciona una persona herida, no se han dado otros datos, se está alternando en estos momentos el paso de los vehículos, se está habilitando un carril por el sentido en el kilómetro 61.5, se continúa regulando el tránsito por este percance vial, por favor se recomienda a las personas que tengan mucha precaución, mucha prudencia y sobre todo mucha paciencia, está obstaculizándose un carril, el carril que va con sentido hacia Siquinala. Siquinala